Otro remix Arriba la mano, quédese quieto Que llego el liso, de macoleto Así que ven, peguenme la pista Que yo soy, que yo soy Erranita, arriba la mano, mano Quédese quieto, quieto Que llego el liso, de macoleto Así que ven, peguenme la pista Que yo soy, erranita Inquieto, inquieto, inquieto Que el liso, soy yo Colecto, cole, 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 cole Inquieto, inquieto, inquieto Que el liso, soy yo Colecto, cole, 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 cole Yo soy, que soy yo Giddie Music Oye Giddie Music Está pegado Soy lo largo Eso va No tuvo necesidad de entregarse a la calle Ignoró la universidad que le brindaron su padre Nunca lo vi jugando fútbol, nunca lo vi escuchando música Él solo ha visto ser bandido y en su barba se respeta Su mejor amigo ahora es un bisolo Él quiso esa vida, esa fue su profesión Dice bien duro, bien duro que es sicario Tendencia, noticia Sicario, te entero, todo lo que hace por dinero Nunca nadie la juicia, vive en su mundo de amarilla El marido de los canones Oye, que mal camino ese Emojió, el liso Tendencia, tendencia, tendencia Que yo soy, que yo soy, que yo soy, el artista Arriba la mano, que no se quito, que yo no es liso Es más coleto, así que te ve, ve la pista Que yo soy, que yo soy, el artista Ey, quieto, 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 quieto Quien listo soy yo Oye, ponle a nadie respeto Así es que soy yo Ey, quieto, quieto, quieto Quien listo soy yo Oye, ponle a nadie respeto Así es que soy yo Arriba la mano, que no se quito, que llegó el liso Es más coleto Así es que te ve, ve la pista Que yo soy, que yo soy, el artista Arriba la mano, que no se quito, que no se quito Liso Es más coleto Así es que te ve, ve la pista Que yo soy, el artista